El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna y no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, estamos en este domingo cuarto de Pascua según el ciclo C de la liturgia de nuestra iglesia católica. Este es el domingo del buen pastor. En el Antiguo Testamento, dado que Israel era una sociedad pastoril, se usa mucho la imagen de Dios como pastor en lo que tiene de cuidado, de prevención, de cariño, de acompañamiento. La resurrección nos da una nueva comprensión de Jesús también como pastor. Ese cuidado y ese amor de Jesús vienen del Padre. Si leen la primera lectura, van a ver un gran fracaso de Pablo entre los judíos. Es rechazado, su prédica no es recibida y ese fracaso se vuelve una oportunidad para otra gente que nunca habían oído hablar de Jesús y lo van a recibir con el corazón abierto. ¿Cuántas veces vemos eso? Personas que fueron educados católicos y viven una vida, diríamos, tibia, mediocre en su fe. En cambio, gente que no tuvo ninguna educación, de pronto descubren en un retiro, en una experiencia, el Evangelio y son personas que abrazan todo lo de Jesús con pleno corazón. Este tema del buen pastor nos ayuda a enfrentar algo muy serio que nos ocurre. Los medios de comunicación nos quieren hacer creer que tal agencia, tal producto, tal institución se interesa mucho por cada uno de nosotros, pero eso es mucho cuento. Hoy en día, cualquier bruja se maquilla. Hoy en día, cualquier monstruo aparece como un agente elegante. No se olviden que Drácula mismo es bastante elegante, pero solo el buen pastor se da. Solo el buen pastor nos ama desde sus entrañas, desde adentro, y así por eso nos toca amar a Dios desde adentro. Jesús dice que sus ovejas, es decir, nosotros que lo tenemos a él por pastor, oyen su voz. Hay una voz que resuena en nuestro interior. Usted no lo va a creer. Hay gente que nunca ha sacado el momento para estar en silencio y ver qué emerge en su interior. No es que tú vas a oír una voz como otra cualquiera, pero el Señor se nos comunica. Donde hay amor, hay comunicación. Qué muchacho enamorado no le dice algo a su enamorado. Y Dios, que nos quiere a nosotros, no nos va a decir nada. El Señor se comunica y se comunica aclarando, aclarando las opciones, mostrándola en lo que tienen de valor. El Señor se comunica atrayéndonos, nos atrae al bien. El Señor nos fortalece a la hora de decidir lo costoso, pero que es valioso. Todo eso tiene que ver con una simpatía elemental que existe entre nosotros y ese buen pastor que sabe dónde está lo que de verdad nos da plenitud y nos da felicidad. La entrega desinteresada no tiene sustituto. Busca al buen pastor, confía en él, escucha y déjate llevar por esa atracción que Dios causa en tu corazón. Te atrae a lo mejor la palabra, te atrae un servicio costoso, te atrae una comunidad, te atrae... Mira a ver por dónde va esa atracción, que es así que el buen pastor se comunica con nosotros, atrayéndonos, aclarándonos, fortaleciéndonos. Hay una gran confianza en todos estos textos de la misa de hoy y es la confianza de que la historia no está a la deriva. Jesús está junto al Padre y nosotros estamos en las manos del Señor, en todo lo que tiene que ver con la fe. Por eso, haya confianza y gastemos el tiempo en lo que vale la pena y no en preocuparnos y en la angustia. Sabemos que Dios nos conoce, sabe para qué damos, sabe qué se nos puede pedir. Todo este tema del buen pastor lo que hace es introducirnos en la relación entre Jesús y su Padre. Jesús quiere que nosotros compartamos también esa relación de amor que existe entre Él y su Padre, que es una relación de amor íntimo, de lealtad, de comunicación de corazón a corazón. Así ha de ser también nuestra comunicación con el Señor Jesús. Esa gran paz que uno siente en esa promesa de Cristo. Es verdad que la muerte es algo terrible, sin duda, pero también tremendo es esta promesa. No perecerán para siempre. Este domingo cuarto de Pascua tengamos por seguro que Jesús, que ni se engaña ni miente, nos promete que nosotros no pereceremos para siempre. No vamos hacia la nada, vamos hacia el encuentro con el Padre, que lo supera todo y nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Hay algo de nosotros que en esperanza ya llegó al Padre. Esa vida tuya, esos amores, esos trabajos, esas grandes y nobles ilusiones para tu pueblo, tu iglesia, tu familia, tienen un fin y el fin es el Padre. Nadie ama en vano, nadie ama en vano, porque nosotros somos los que estamos en las manos de aquel que nos defrauda. Y así veremos en la segunda lectura cómo aparecen esa multitud vestida de blanco. Los hombres y mujeres que murieron probablemente se refiera a los que mató el emperador Domiciano a fines del siglo primero. La multitud vestida de blanco parecía que perecían y están junto al Padre. Llenémonos pues de esa gran confianza y dispongámonos cada uno, cada una dispongámonos a oír la voz del buen pastor y ver hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos atrae, hacia dónde ilumina el camino. Que así sea. Amén. Amén. Amén.